En Barcelona, la actualidad sigue marcada por hechos delictivos extremadamente graves. Nos los cuenta Serafín Gilaldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Barcelona tiene un problema de delincuencia, es algo que venimos diciendo y es algo que se confirma día a día. Esta madrugada, en el municipio Bahía del Vallés, de la provincia precisamente de Barcelona, un motorista, y esto es un modus operandi que se viene repitiendo, se para al lado de un coche y, sin mediar palabra, le descerroja con un arma de fuego varios disparos a un hombre. El hombre es de origen magrebí que muere en el acto. Estaba en el asiento del conductor, el motorista huyó del lugar de los hechos y, al parecer, la moto había sido sustraída, había sido robada. Este modus operandi se corresponde con otros similares, de similares características que hemos visto en la ciudad de Barcelona. Mira, aquí tenemos que analizar dos cosas. En primer lugar, el uso de arma de fuego. Esto es grave, gravísimo. Bueno, las armas de fuego dentro de una ciudad no hacen más que confirmar que existe delincuencia organizada, delincuencia extremadamente violenta. Y, en segundo lugar, todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas por la venta de sustancias estupefacientes, con lo cual se nos juntan dos factores. En primer lugar, delincuencia organizada y, en segundo lugar, tráfico de drogas. Reiteramos que Barcelona tiene un problema de delincuencia. Y se tienen que poner soluciones, se tienen que poner medidas por parte de los políticos para evitar que esto continúe así. De lo contrario, vamos a ver a una ciudad tercermundista. Lo venimos diciendo y afirmando en este medio día tras día. ¡Gracias!